¿Qué es el Señor de los Apóstoles? Fuera de la ciudad dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon sus discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquellas ciudades y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban sacerdotes, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Queridos hermanos, esta es la misión del cristiano. Le agarran a Pablo, lo apedrean. Pero allí va a aguasugo, porque a pesar de ser apedreado, a pesar de ser llevado fuera de la ciudad, menos mal, dice, después algunos adectos, algunos discípulos de Pablo se acercan, lo vuelven a ayudar. Pablo que se levanta con esa fuerza que lo caracteriza a Pablo, a Yepa, y el espíritu del Señor que lo está moviendo. En ese momento de oración, cuando el espíritu elige a Pablo y a Bernabé, yo los tengo designados, los he apartado para una misión muy importante. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.